Desde las 6 y 25 horas, una avería de señalización que afecta al tramo Barcelona-Sants Plaza de Cataluña, la misma de ayer, limita la capacidad operativa en este tramo, según informa Renfe. Este enésimo fallo afecta a la circulación de la R1, la R3 y R4. A las 7 y 35 horas los técnicos de ADIF han arreglado en fallo, pero se siguen acumulando retrasos. Con el objetivo de reducir el tiempo de espera en el interior del túnel y no acumular demoras superiores a 45 minutos como ocurrió ayer, la compañía ha reducido la frecuencia de trenes en las líneas R1 y R4, y selectivamente se han desviado trenes por la estación de Francia y por el túnel de Paseig de Gracia. Ayer, la incidencia en el sistema de señalización en la estación central de Barcelona que ha causado retrasos esta mañana desde las 07. 30 horas de la mañana no empezó a normalizarse hasta las 11 y 40 horas, tras 4 horas de demoras en las líneas R1, R3 y R4 de Rodalies.